ah qué tal todos muy muy buenas tardes hoy tenemos un vivo muy muy especial con una persona muy muy especial muchos de ustedes la conocen amalia amalia que todos los que han ido con nosotros a misiones la han conocido amalia en algún momento amalia es una persona muy querida ella vive ahí en over a misiones y es una de las personas una de las familias las personas que está trabajando con nosotros hace varios años y aprendiendo a hacerte digamos aprendiendo a procesarte aprendiendo a ahora ella nos va a contar pero está afrontando un desafío tremendo ella nos va a contar por qué qué que abarca ese desafío que es el tipo de té que ya está haciendo que está aprendiendo a hacer hace mucho tiempo así que bueno es una persona muy especial y nosotros estamos muy muy contentos de que ella esté con nosotros hoy que nos va a contar un poquito la técnica también nos va a contar un poquito las plantaciones que ella está usando qué tipo de desafíos ha enfrentado en china que es muy muy raro ver personas en el mundo que no estén en china que intenten hacer la variedad de té amarillo y vamos a ver un poquito también cuáles han sido las experiencias de ella para entre prueba y error ir mejorando la calidad de los test que ya está haciendo que van saliendo así que hay justo amalia se está poniendo a nosotros amalia estás por ahí cómo estás acá estoy ryan cómo estás tanto tiempo todo bien estamos muy muy felices de entrevistarte hoy estás lista bueno muchas gracias sí depende ahora estoy en mi casa pero anduve por el final diciendo un poquito los los brotes mirando a ver si están parejos si no viste porque estuvo lloviendo un poco así que y calor entonces creo que voy a tener unos dos o tres días el tiempo me va a dar tregua como para poder ir a hacer la cosecha de otoño viste bien así que ya estás con la cosecha de otoño ahí se está sumando un montón de gente que te conoce personalmente de los grupos que nosotros hemos llevado primero las experiencias de cosecha y procesado y después ahora este curso que arrancamos y estrenamos este año que es sobre que sobre cultivo y elaboración artesanal de test agroecológicos sí que es un título largo pero cada palabra tiene una implicancia muy importante así que ahí te están están saludando está gabi está albert está mirna está marcela está diego un montón de gente que ha ido a todos todos y yo mucho estoy tomando uno de tus tés amarillos así que después vamos a hablar un poquito del aroma del sabor sí es furor bueno yo estoy esperando que vengan ustedes para tomarlo en tres semanas estamos ahí bien quiero preguntarte amalia para que las personas que no te conocen todavía por qué el té amarillo desde cuándo y por qué qué te entró en la cabeza por qué elegiste una de las más la verdad que ni yo sé que me acuerdo aquella primer cata que vos nos diste ese curso de cata que nos diste en la municipalidad de guaraní y bueno eso fue dos mil los verdes los rojos y en el 18 en el 2018 y cuando probé el ampillo dice este este es el que me gusta que sin conocer el proceso ni nada tomó o solo mate no solo mate o el té era con leche o a lo mejor en un tereré así con azúcar y limón o cuando estás muy engripado el té negro el té rojo tendría que ser caliente con té y limón claro no me imaginaba a ver yo nací en el chaco o sea era algodón 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 hasta abajo la cama cuando vine a mis misiones de hace 30 años el té era cosechar la máquina y entregarlo a la industria y de repente apareces vos y pechan y me dicen que hay blanco, amarillo, verde, azul, rojo y yo sé bueno desde todo de la misma planta era como que no podía creer y después comprobar que solamente cambiando el proceso cambia literalmente los sabores bueno pero con el té amarillo fue así como un amor a primera vista una cosa que me encantó lo de los tres verdes te encantó porque te dijimos que era dificilísimo hacer o te gustó el sabor no, no, me gustó el sabor porque después recién vos me dijiste Amalia elegiste la variedad más difícil en China hay pocos productores y bueno pero de empezar por alguna más sencilla ahí exactamente y viste bueno uno de mis lemas en la vida es que si otro hace alguna cosa y yo tengo mis capacidades físicas y mentales funcionando también la puedo hacer me encanta así que entonces empecé viste empecé, empecé, empecé lógicamente el primer año quería hacer rojo, verde, azul, amarillo, blanco y no después me di cuenta que no se puede hay que enfocarse en una sola variedad porque hay muchas variables a tener en cuenta viste que el día hasta te diría el estado de ánimo de uno porque si vos te vas ya de mala onda ya cosecha cualquier lote viste no creas esa conexión que hay que crear con la planta o hay que tener hasta sensibilidad te dirían los dedos para decir ah no este brote está muy maduro este sí está tierno sí todas esas cosas entonces te imaginas que si uno encima mezcla varias variedades no, no es imposible hay que empezar de a uno este año me aventuré a hacer un verde que aparentemente no me salió tan malo o sea ahora el problema es viste cuando todo el universo conspira para que pueda ser amarillo hago amarillo o hago verde viste porque es como muy parecido el amarillo con el verde entonces viste bueno ahí estoy que no sé qué hacer o empezaré a probar en otra temporada a ver o si puedo hacerlo en otro momento el verde cuando no lo hago el amarillo bien sí porque las técnicas son un poco distintas pero si uno puede hacer un buen té amarillo el verde es hasta más fácil y menos tiempo para los que no sepan un poquito el té verde y el té amarillo son dos variedades distintas no se pueden agrupar muchas escuelas las agrupan y eso es incorrecto porque tienen una definición técnica distinta si hay un paso muy complejo que se agrega al para para hacerte el té amarillo exacto entonces bien quisiera preguntarte dentro de bueno vos me habías contado en un momento que decías en qué momento hacías el té amarillo porque tarda muchas horas primero cuántas horas más o menos tardas en fabricar 100 gramos secos de té amarillo y segundo en qué momento de tu vida haces eso porque no solo sos madre sino que también sos abuela y tenés nietos y tenés un montón de cosas y tenés tu marido entonces cuánto tardas y en qué cómo encontrás tiempo en la vida para hacer esto bueno cuando llega el momento que yo veo viste que la temperatura es adecuada la humedad voy viendo que el tiempo me va a dar una tregua y yo es como que voy avisando en mi casa la semana que viene voy a desaparecer o sea ya no cuenten conmigo ni para cocinar ni para juntar ropa ni para nada mamá no existe exactamente nietos no marido no no existo quieres comer y no viste porque a veces me voy a la mañana eso también me costó varios años dos tres darme cuenta que la cosecha de la mañana es mejor que la cosecha de la tarde o sea yo probaba el té y si bien tenía un lindo aroma y sabor el de la tarde pero después un día probé y decía no pero el de la mañana es mucho mejor es mucho más sabroso entonces claro llego a las diez diez y media lo dejo marchitar y depende del brote como está lo dejo media hora cuarenta y cinco minutos justo a la hora del mediodía o sea no imposible no pongo la mesa no cocino no nada o sea mamá no existe porque como decía el té manda el té manda tiene que estar permanentemente chequeando escuchando oliendo tocándolo para saber el momento para poder este pasarlo por el web así mismo a veces leerlo porque ya te digo a mí me parece una cosa pero bueno el tiempo dice otra entonces el brote no siempre es de la misma calidad ok y para hacer cien gramos me lleva más o menos entre dos personas 18-20 horas o sea dos personas cosechando mínimamente tengo que traer 350 gramos para que me queden cien bien mínimo entonces es una cosecha muy muy fina y hay que tener cuidado viste no traer un brote largo otro corto porque ya me pasó también bien la uniformidad del protocolo de cosecha te influye también exacto eso es muy importante que de hecho ya probé varios estás utilizando solo brote brote una hoja brote dos hojas más o menos y mira hay una variedad que yo le conozco como criollo que tiene un brote que debe tener más o menos dos centímetros dos centímetros y medio que ya es la segunda tercera vez que lo hago dije no lo voy a hacer más porque es un té que sale muy lindo saco solamente la aguja salen unos brotes plateados preciosos pero al momento de infusionar no tiene sabor o sea no te digo no es un té amarillo pero es ni viste es un sabor así como muy sutil muy sutil o sea no vale la pena tanta hora de trabajo para no conseguir un té que se sienta el criollo es el que está bajo la sombra bajo el sol porque sé que estuviste experimentando con distintas plantaciones bueno ese como ya está descartado que a veces está en la casa de Iván tengo algunas plantas también en mi lo que de té pues yo sé como la tocura voy en diferentes casas hilotes muestro un poquito son las imágenes que vos me pasaste bueno esta plantación está en fila son arbustos podados en fila pero bajo el sol totalmente bajo el sol solo hay árboles de té entonces no hay nada de sombra tienen una exposición solar durante todo el día ese es el todo el día ese es el criollo que decís no ahí hay mucho japonés o sea una hoja chiquitita verde más oscuro y hay algunos sasámicos de ahí sale un té maravilloso ok es bien de ahí sale un té muy lindo lógicamente cosechado a la mañana antes de que el sol le dé fuerte o sea antes de las 11 hasta las 11 ponerle como máximo puedo girar la cosecha ¿por qué a la mañana antes de que le agarre el sol? ¿por qué ese sol? y bueno vos nos dijiste y a mí después pensando químicamente porque cambia la planta los azúcares por aminoácidos y a medida que le da el sol cambia por polifenoles bueno por eso lo que dijiste Amalia que dijiste sale mejor el resultado cuando cosecho a la mañana y cuando cosecho a la tarde exacto porque los rayos sube del sol y bueno la luz solar cuando empieza ese proceso de fotosíntesis durante el día van desapareciendo o sea van consumiendo los aminoácidos y lo que queremos en un té amarillo calidad es sabor de aminoácidos dulces y salados es típico del amarillo exacto por eso en China o en Japón cuando cosechan para amarillo y té verde suele ser a la mañana o durante un día nublado donde no hay la luz solar no está haciendo desaparecer los aminoácidos creando polifenoles de hecho por ejemplo enero no toqué una planta de té porque el brote por empezar ese lote de té nosotros lo regalamos a un contratista solo para que me mantenga la mesa de té si no se va a ir tan alto que no lo voy a poder cosechar entonces viene y le pasa la máquina casi hasta la cosecha del año anterior entonces como que le cuesta mucho brotar en enero llovió un poco pero los brotes eran muy incipientes y ya se quedaban parecían clavitos o sea no es como que la planta también se pone en defensa ante ese sol tan fuerte que te baja la tierra entonces enero no tocamos la plantación febrero fíjate empezaron a bajar un poco las temperaturas pero llovió un poquito menos ahora en marzo ya bajó un poquito más la temperatura pero la diferencia de temperatura entre el día y la noche sigue siendo no tan variable tan amplitud térmica y bueno eso también ayuda bastante así que creo que en esta semana la otra si no el bebé otra vez va a ser perfecto porque no tiene que haber mucha amplitud térmica antes del día y la noche también así que eso es otro tema a tener en cuenta bien así que arrancaste con plantaciones bajo el sol y rápidamente te di cuenta que puede ser muy lindo el té pero no da tan buen resultado entonces por lo que tengo entendido ahora estás reciclando o asignándole un propósito nuevo a una plantación de té que tenían ustedes medio abandonado abandonado está en la sombra acá tengo una foto que me pasaste contanos un poquito tu marido pobre habrá regañado para que lo mandes a podar todo esa arbolada que todo podadito todo lindo pero cuando lo fuimos a visitar dije esto está bajo la sombra es ideal para el amarillo pero estaba hecho monte todo feral todo asilvestrado bueno en esta foto vos te fijas bien que los árboles de al lado deben tener no sé 20 30 metros de altura y es una plantación que debe entre 80 y 100 años bueno bien raíces profundas mucha complejidad sí 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 entonces fue ese té que empezamos a rebajar a hacer el primer líneo más corto para probar y empecé quedó el palo literalmente pelado porque a esa altura como no entraba sol ni luz ni nada no tenía hojas no tenía nada entonces como yo podé fines de agosto septiembre dije no me va a llegar la época de la de la cosecha va a pasar la primavera tenía que apurar la volcación entonces hice un fertilizante a base de ortiga un poco porque yo estoy en la agroecología y otro poco porque me parecía que ponerle un fertilizante químico a un té que está abandonado muchos años es como que te den un cachetazo de golpe cambiarle totalmente su sistema su hábitat su ecología no solo orgánico porque desde hace muchas décadas no se le ha puesto ningún tipo de fertilizante ni tampoco pesticida sino también es agroecológico porque es un fertilizante que creaste vos de tus propias plantas digamos de las plantas que conseguí en el monte que están ahí cerca unas plantas de ortiga el planta como es la ortiga dióica que es la ortiga gigante tiene unas ortigas enormes unas hojas grandes cosechás los palos más tiernos las hojas las corté finitas y las puse en un balde de 20 litros la mitad de hojas y después lo llené de agua y lo dejé fermentar con ese calor en unas semanas estuvo listo o sea espuma 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 y se desarma prácticamente todas las hojas todos los palitos quedan solamente las fibras con celulosa las fibras bueno ahí los filtré tiene un olor horrible pero tiene una cantidad de nitrógeno de magnesio y pulsación increíble la ortiga puede ser es la que te pincha pero mucho más grande que esa la ortiga esa vendría a ser la ortiga de jardín que también sirve y por qué se te ocurrió sabías que la ortiga era un buen fijador de nitrógeno cómo supiste que se puede usar como abono como fertilizante natural y porque lo relacioné porque la ortiga es muy tiene mucha cantidad de nitrógeno y es muy buena para el pelo y después de que me había agarrado COVID casi me quedé pelada literalmente o sea se me veía el cuero cabelludo y la pasaste mal entonces empecé empecé a poner viste la raíz y las hojas todos a fermentar y con eso me explicaba la cabeza entonces empecé a buscar en Google propiedades de de la ortiga y decía que bueno se puede usar en el jardín listo ahí está mi solución y fue así le puse ponerle no sé un día y a los 15 días las yemas ya se notaban hinchadas o sea el resultado fue increíble sin agredir mucho el medio ambiente pero acá tengo una foto de acá abajo son los troncos de estos árboles de 80 100 años que ustedes cortaron casi al ras del suelo pero ya tienen la estructura de raíz profunda que le da cierta complejidad de extracción y lo que pasa con el té es que vos lo podás desde el tronco que era un árbol brotan brota nuevamente una cantidad de brotitos nuevos claro y salen como ramitas tiernas y más con el fertilizante de ortiga natural que le diste y con mucho vigor exactamente jugoso los tallos bien verdes sí 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 y sano porque al tener potasio viste eso también le protege del ataque de cualquier insecto porque si es un brote tierno tiene muchos azúcares que urgente van a aparecer las cochinillas los cascaruditos pero como tiene potasio también le cubre de cualquier insecto entonces fue para mí el fertilizante perfecto bien y o sea esto entonces son un par de líneos donde están rodeados por árboles por el lado del monte y por el otro lado árboles de té ¿cuántas horas de sol le agarra por día a las plantas estas donde estás cosechando más o menos desde las once y media hasta las tres de la tarde nada más o menos muy poquito mejor entonces va a tener mucho más cantidad de aminoácido y menos amargor de los polifenoles porque no hay tanta luz directa es más bien luz difusa ¿no? ¿y notaste una una mejoría en la calidad? porque vos todos tus testes son muy críticas decís Ryan dice usted amarillo es una porquería no te la voy a ni mostrar las catás las catás con la ISO 3103 es impresionante cómo ustedes están aprendiendo cómo analizar sus propios test en vez de depender de cantadores de té que los analicen ¿no? sí sí o sea primero pasa por nuestra por nuestra crítica lo que pasa es que no tenemos la experiencia que tienen ustedes entonces por ahí bueno de ese té fue cuando vino Shunan que le había invitado uno y me dijo Amalia tiene como unas notas de cata de orquidia algo floral que yo decía no sé debe estar soñando Shunan porque yo no me había dado cuenta pero ahora en la en la este en la cosecha de de primavera wow me encontré con un té que es sumamente rico y además es como que le echaste vainilla al té entonces primero me salió mal bueno entonces le llamo a Albert le llamo a Marcela le llamo a todos los que tienen experiencia en cata me dice Amalia si tiene realmente ese sabor a vainilla es muy bueno y empieza a googlear vainilla y la vainilla es una orquidia entonces ahí está ahí está el el aroma de cata que me decía Shunan que tiene vainilla bueno también está guardado como un santo putísimo té hasta que ustedes vengan y los podamos poner entre todos ahí justo Sofía dice que se me hace algo en la boca ella va con nosotros a remisiones y lo va a aportar y Mirna Mirna que está en Austria dice que debe tener muchos minerales y aromas por la longevidad de las raíces ¿notaste que era más aromático cuando cuando pasaste del sol a la perdón la plantación del sol a este de la sombra después es más aromático se acentúa más el sabor al choclo dulce pero fíjate vos que al al empezar el niño tengo una planta de esa que yo tengo el criollo que tiene los los este colitos largos y no es lo mismo está o sea está al lado del monte las raíces son profundas y toda la misma situación que el resto del té pero evidentemente esa variedad no es buena para hacerte amarillo porque es una cuestión la diferencia en la genética está muy bien porque es un tercio de la influencia en el sabor del té en la genética sí 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 totalmente interesante bien este no todo el año es una sorpresa nueva este año empecé dije bueno ya tengo la lista la técnica sí viste la tenía retomada hago la primer cosecha me sale horrible dije pero qué qué pasó viste qué pasó porque todo era coincidía viste el día la luna el sol la humedad la temperatura yo dije me deban los sesos pensando y era la amplitud térmica entre el día y la noche porque la primavera fue un desastre de día hacía mucho calor de noche hacía frío entonces eso hacía que el brote al otro día ya estaba como un clavito claro una reacción de la planta es la única diferencia que yo encontré y creo que debe ser eso porque el otro estaba exactamente igual que los otros años impresionante la amplitud térmica no no es buena tiene que ser por ejemplo 30 grados 21 20 a lo sumo 22 de noche entonces con eso estamos perfectos bien que interesante ahora te pongo un poco a prueba porque hay hay personas que dirán no como van a ser té amarillo en Argentina solo los chinos pueden hacer té amarillo y como que hay un pensamiento de que es imposible hacer esa variedad fuera de China sabiendo lo que vos sabes y bueno de las seis variedades de té hiciste el curso de Cato 1 que lo dimos allá ¿por qué atestarías de que si es posible hacer té amarillo o cualquier otra variedad en la provincia de Misiones y que como compartirías con las personas que por ahí dicen que es algo imposible y lo tendrían que probar porque yo te dije yo lo probé al auténtico lo probé solo una vez que lo trajiste vos para el primer curso de Cata y después probé los míos y me guío mucho por tus comentarios de lo que se espera de un té amarillo o sea a ver google té amarillo te dice té amarillo de aromas a frutas flores listo ya sé que no porque hay muchos té amarillos falsificados y te especiado el dulce del hulón el no sé qué del verde exactamente sí sí no te nombran ni legumbre ni choclo dulce entonces ya sabes que te están mintiendo entonces me guío por lo que vos decís por eso te digo mi gran caprichodán porque sos el único que recorres todas las ciudades bueno no es por lo que yo digo sino creo que o sea nosotros lo que transmitimos es lo que aprendimos en China de los amarillos como el manguin huang ya huo shan huang ya jun shan yin zhen todos los piñan huang tang todo mo gan huang ya todos esos amarillos no son todos iguales todos tienen aromas levemente diferentes pero están todos dentro de las mismas macro categorías de aromas de la misma de la misma vertiente digamos nunca un amarillo va a tener un sabor frutal por ejemplo así a frutas porque la madera o qué sé yo tierra mojada o pero claramente vegetal choclo maíz porot que es como huele duras hervidas no solo se ve muy verde que es importante para ser un té amarillo pero la gente dice té amarillo té dorado dorado no es no tiene que ser otro color que no sea verde pero por qué se llama té amarillo y ahí entramos en la definición técnica pero debería ser bien verde estás logrando bien tu aplicación de calor el sha ching el sha ching el corte enzimática el kill green o lo que es y termómetro lo estoy haciendo el termómetro como los chinos está muy bien exactamente huele a choclo maíz huele a como polenta hervida casi y hay mucho legumbre también como poroto frijol arveja chícharo como ese tipo de guisantes hay un aroma muy muy leve a algas marinas que es como típico de la región pero mucho menos que el que estaba en el sol mucho menos está mucho más como refinado el aroma es intenso como más complejo el protocolo de cosecha Amalia que estás haciendo mira si no es brote y dos hojas es brote y una pero mira agarro así del gaiwan mirá un brote y una hoja ¿sí? un brote tierno una hojita chiquitita ¿sí? súper súper fino las hojas son muy tiernas muy aromáticas lo que vamos a hacer ahora que vamos a emisiones vamos a llevar varios tés amarillos de pechén para que podamos catar con porque vamos con varios catadores ahí ahora en marzo para comparar eso está bueno y podemos queremos proveer este asesoramiento gratuito de decir bueno todos los tés que ustedes en misiones hacen no solo ustedes sino cualquier misionero los podemos catar y les podemos dar como una devolución como que este va por buen camino que no depende del gusto nuestro sino que lo estamos comparando con tés de referencia de asesoramiento para aumentar la calidad de los tés argentinos también me acuerdo de lo que vos decís cuando yo me empiezo a quedar loca viste que el té no sale bien que no es este y el otro a ver nunca jamás va a ser igual que China porque tenemos no sé un suelo diferente un clima diferente viste entonces no va a ser igual pero con que sea bueno que esté bueno que esté dentro de los márgenes de lo que se espera de un té amarillo yo yo vivo un sueño porque apareció una loca acá en Latinoamérica bueno has estado practicando la técnica por año y hace cinco ya va a ser seis años claro igual no es nada viste comparado con tres mil como me dijiste que los chinos hacen hace tres mil años que no es nada pero te digo mucha constancia perseverancia no sé los primeros años de diez cosechas tiraba seis ahora ya voy medio que empalizando cinco de diez cosechas cinco tiros cinco quedan va la mano esa es la mano la 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 estrella estoy buscando en nuestro instagram porque nosotros hicimos la primera competencia de tés artesanales el año pasado con todos los tés que conseguimos de las distintas familias y empresas de argentina y bueno ninguna sorpresa pero los únicos dos tés amarillos que estaban en la competencia eran tuyos entonces fuiste podríamos decir que fuiste la ganadora de la variedad de tés amarillos ahí dentro de la de la competencia así que contanos un poquito si si esa competencia y asignarle un puntaje no el puntaje en carta estándar de la de la ISO 3103 con es una escala de 0 a 100 si si eso si ese puntaje te sirvió no tienes que decir que sí pero si si cuantificar la calidad de tu tés amarillo si eso de alguna forma te da como un pantallazo de cómo vas porque este año lo vamos a hacer de nuevo y en teoría ese ese puntaje de tu tés amarillo debería mejorar no debería como ir subiendo que es lo que nosotros queremos contanos un poquito de eso lógicamente es lo que te estaba por decir lo que me preocupa ahora es que el té que van a catar ahora que ya lo mandé para para la competencia no salga la peor o sea espero que salga mejor por lo menos uno o dos puntos ya estoy contenta quiere decir que voy avanzando pero si sale peor tampoco me voy a quedar loca porque dije a ver tengo un gran socio que es el clima que yo no lo puedo manejar el clima hace lo que quiere y yo tengo que ajustarme a lo que hace el clima y tratar de dentro de esos parámetros hacer lo mejor posible que a veces hay años que el té no sale tan bien porque hubo el clima fue más caótico y los productores lo que hacen es bajar un poquito sus precios hay otros años que es óptimo las condiciones son óptimas entonces todo sale como muy muy pero bueno en realidad lo que lo que vos tenés que ver es a pesar de los desafíos del clima si la técnica tuya está mejorando como vos ya dijiste tiras menos té se te se da un buen resultado en más microlotes ahora de lo que antes así que claramente eso está mejorando digamos sí es como que a ver le estoy tomando la mano también a saber qué te juntas qué brote cosechar y qué brote no cosechar qué brote da buen sabor qué brote no da buen sabor en eso estoy agarrando en eso estoy agarrando más habilidad por decir claro claro y qué haces cuando cuando vas a cosechar y se larga llover o se te quema el té o se te ampolla en el haciendo el manhuang cómo es cómo es que no te diste por vencida hace mucho tiempo cuál es tu meta final si vos decís mira cinco años yo por whatsapp así te escribo y digo voy a alargar todo para qué me metí en esto y a los cinco diez minutos estoy de nuevo en la uña y bueno nada el otro día salió el sol y está hermoso yo dije no no me va a ganar el té amarillo porque si ya llegué hasta acá estoy ahí a un paso de lograrlo entonces sigo otra vez bueno y así no es que me desmoraliza tan fácilmente claro y que ahora si fuese en cinco años de que no no le pegó bueno ahí está el afiche ganador del té amarillo argentino que fue del año pasado y por lo que veo acá sacaste de cero a cien puntos setenta y dos coma tres que ya es alto es muy alto es buenísimo es como un resultado y eso fue en una cata ciegas de decenas de catadores de peichén que eso fue el promedio entonces podríamos decir que habrían algunos un poco más bajo algunos un poco más alto pero eso es un puntaje a la par con el té verde ganador que obtuvimos de Tarro Cariyama el té blanco de Iván el rojo de Iván y el ulón de Doña Irma entonces está ahí entre esos o sea tu amarillo está sacando un puntaje junto a los ganadores de otras variedades de té de emisiones y ahora y ahora que cambiaste porque ahí estabas cosechando bajo el sol todavía recién habías podado recién vos y tu marido habían podado ahí y este año es el primer año que estás cosechando la sombra que en teoría tiene más aminoácidos más intensidad de aroma árboles de 100 años que es mucho más rico bueno estamos todos a la expectativa ya estamos preparando los kits porque la gente está con bueno te adelanto ¿no? aunque conseguimos test de Perú de Chile de Bolivia de Brasil de Colombia de Ecuador ningún amarillo de esos países así que tu amarillo sigue siendo el único amarillo si quieres más las dos ¿qué pensás de que algún día a otra persona en la región en Sudamérica se le va a ocurrir empezar a hacerte amarillo seguramente inspirándose en tu historia y ahí vas a tener como competencia en la competencia de test ¿qué pensás de eso de que test compitan entre sí ¿qué pensás? de que algún día capaz que tu amarillo es uno de cinco no sé está bueno está bueno porque a ver si yo logré ese puntaje quiere decir que no estoy en mal camino y si otro lo intenta hacer y que lo pruebe y a ver si me supera entonces ahí es también como yo tener un incentivo como para yo mejorar el tema el tema ahora es como te digo a ver no hay mucha bibliografía acá no hay mucho con quien consultar por eso yo te vuelvo loco en el whatsapp y es pensando a ver si hice tal cosa hice tal otra y estaba todo bien a ver ¿qué es? a mí me llevó por lo menos no sé 15-20 días de comerme videos y cosas de shunan en inglés por ejemplo me encontré después de otros catadores de Europa hasta que no sé he visto un click así me iluminé y dije ah la diferencia de temperatura entre el día y la noche cosas así que vos decís mire no va a afectar para nada y no evidentemente afecta o sea sería re bueno de hecho a Iván le digo Iván tenés que aprender a hacer el amarillo porque a mí cuánto me queda yo tengo 60 años 10 años más y después ¿quién va a hacer? Iván no quiere hacer nada él está con los blancos y los demás vos tenés que hacer los blancos y los rojos para que ellos y sí pero no se engancha a nadie sería buenísimo que aparezca alguno que quiera realmente hacer producción porque también me ofrecieron hacer turismo que vengan a tomar el té al lado en el monte que sería excelente y yo mirá no hace rato hace poco te entrevistaron saliste en una nota te invitaron a un evento todo te estás haciendo favor claro porque la chica la chica ceramista que hizo las teteras que es amiga mía me dijo Amalia me dijeron ponés sobre teteras y yo sé hacer las teteras pero de té no tengo ni idea y me acordé y bueno entonces que fui y aproveché conté un poquito de las seis variedades llevé mi té amarillo que a todos les encantó por supuesto el té verde que tenían que viste se me hizo una pequeña oxidación y tenían todos miedos de tomar porque el té verde que compran industrial les dio como acidez a otro dolor de panza y dije mira yo lo infusioné si lo querés probar probarlo si lo querés tirar tirarlo y cuando lo probaron dijo no Amalia esto es otra cosa no sé es riquísimo o sea que lo infusioné otra vez y otra vez y otra vez así como dice Diego amor y pasión en una fábrica una fábrica que hace un millón de toneladas por año no está claro entonces quedó estaba en reenloquecida y bueno ahora otra señora me pidió más té y le dije no mira ahora espera porque viene Ryan y tengo que tomar con Ryan y después si te mando si querés gente verde porque para tener el ok o bueno le falta esto le falta lo otro o algo vamos a varios catadores te vamos a nos vamos a sentar toda una tarde ahí vamos a catar todos los que tengas te vamos a dar nuestros nuestros consejos pero también sobre el gusto personal te vamos a decir vuelvo rápido a algo que preguntaron ¿cómo sabes que tu té que había una planta de criollo o sea ustedes tienen registro de lo que está plantado o es por observación del tamaño de la hoja y la forma de la hoja no por observación por observación de hecho por ejemplo a ver sabemos que el clonal no es el clonal lo es que clona cualquiera viste es todo té de semilla porque son té viejos que plantaron no sé mi suegro los abuelos de mi suegro o sea té viejos té viejos y no existía el clon en aquella época existía de semilla que iban a la casa de otro colon o de otro colon y bueno sacudían la planta y sacaban la semilla y sembraban eso o sea es de semilla pero en esa semilla venía todo mezclado entonces yo me doy cuenta en el tamaño de las hojas en el color de las hojas en la forma de las hojas y que no viste no es lo mismo que una que la otra por eso yo el té que yo lo llamo criollo porque mi cuñado me dijo criollo pero en realidad no sé qué es o si es un tratamiento ya entre el criollo y el asámico por ejemplo no sé si bien yo le puse mi propio nombre y en base a eso hago las cosechas viste porque yo ya sé de cuál es el que sale mejor perfecto se entiende perfectamente bien esa fue una pregunta que quedo ahí bueno yo hay un montón de gente que te conoce y que te va a conocer algún día cuando vaya con nosotros ahí yo les voy a pedir que para ayudarte un poquito en tu aventura de de ser la primera ya hasta los dos la primera productora de té amarillo de Argentina y de la región ojo les voy a pedir que después ellos pueden compartir porque cuando nosotros terminamos esta entrevista va a quedar subida la vamos a subir a nuestra plataforma online a nuestro YouTube y también va a quedar en Instagram así que todos los que te conocen que tienen ganas de ayudarte a que salga la palabra de que sigas creciendo que nos sigas animando de que no diste por vencido no te diste por vencido no tiraste la toalla de que el té amarillo de Amalia sigue siendo fabricada y producida y todo vamos a pedir que compartan esto como para que otras personas puedan descubrir de que existe el té amarillo en Sudamérica y capaz de que es posible la primera si es posible hacer de hecho Esteban me dijo Amalia entonces tu té no hay posibilidades nunca de que sea industrial y no yo creo que no porque no hay máquinas que te lo va a envolver y que lo va a pasar por el calor y lo va a envolver y va a seleccionar el brote o sea no hay manera de hacerlo industrial o a lo mejor lo hacen pero nunca va a ser la calidad que creo que yo estoy logrando tal cual si no no lejos y el hecho la existencia de las seis variedades de té lo que tiene es que son técnicas de procesos de elaboración por eso no no está limitado a China si uno tiene la técnica que desarrollaron en las dinastías para crear el té amarillo que era para el emperador y es algo es un paso técnico que uno aplica sobre la hoja esa técnica se puede llevar a cualquier lado del mundo donde haya una planta de té si se aplica con éxito uno creó un té acorde a la definición técnica de esa variedad así que es lo que estudiamos en cada uno entonces bien este año tengo una gran noticia seguramente ya la sabías estamos queriendo como apoyar y premiar con cosas tangibles herramientas tangibles para los que ganan esta segunda competencia de artesanales de la región que se va a hacer en mayo justo antes del día internacional entonces lo que incluimos en el premio digamos es una sesión gratuita con nuestra diseñadora gráfica Valeria para que ella junto a todos los que por ahí si el ganador ya tiene su packaging su etiqueta su sticker su logo su nombre de su marca no hay que sí o sí hacerlo pero para los que están recién formando su marca su branding su imagen su logo el diseño de su packaging queremos asistir en eso así que ya que vas a ganar la competencia de amarillos no sólo porque porque es el único té amarillo el tuyo que va a estar sino que porque está muy muy bueno anda pensando en qué tipo de logo qué nombre qué packaging qué colores qué diseño porque después nosotros vamos a imprimir esos stickers y te los vamos a mandar para que vos puedas empezar a vender tu té amarillo a pequeña escala ¿sí? para los que lo quieren probar o los que ya lo probaron y lo quieren tener para dar talleres Rebeca en México quiere promoverlo quiere que le mandemos té y hay varias personas que quieren ¿no? como hablar de de que se está haciendo té amarillo en Argentina en Sudamérica y entonces una bolsa de acorde a tu diseño tu idea para tu té eso va a salir pronto como resultado digamos de la competencia de este año que vamos a hacer en mayo Ah, re bien re bien porque yo a ver de packaging algo de idea tengo lo mismo que de algo de idea de sacar fotos tengo porque a veces la gente me pregunta María pero no subí fotos a ver digo que si yo estoy cosechando no puedo estar sacando fotos tengo que ir un día exclusivamente a sacar fotos uno no tiene tiempo para o sea el packaging el marketing uno está haciendo el té pero es importante exactamente lo va a promover en Europa así que le tenemos que mandar a Austria y bueno de Uruguay y de todas partes el año pasado me pasó algo muy gracioso en el último taller ¿viste? estábamos con Vanessa catando y mirando y había llevado no sé ponele creo que tenía 30 gramos 40 gramos no sé y flores bueno yo quiero comprar y yo quiero y no entonces estaba Patricia y Patricia agarró la posta del kiosquito ¿viste? y yo dije mira Patricia gracias vos vendés hacer lo que quieras pesar no sé arreglate no estaba enfocada en las hebras y qué color y cómo era y cómo no era porque no puedo estar en los dos lados o estoy negociando o estoy en el kiosquito o estoy acá ¿viste? mirando las hebras en ese momento que en ese momento era lo que a mí más me interesaba creo que de parte de todos nosotros ahí está Alejandra Flor referencia de Córdoba un montón de gente o sea todo el té amarillo que vos hagas no te da quedar un gramo Amalia se va se va a vender todo se va a consumir todo y esto es un pequeño paso en redimir la situación que está pasando en Misiones de que están arrancando todo están arrancando té plantaciones enteras enredenadas pero ya no da ganancia pero eso desde la fábrica multimillonaria que hace polvo de té picado para pigmento de maquillaje Coca-Cola y Saquito y Lipton se va a escribir una nueva historia del té artesanal que sí da ganancia yo creo que recién empieza una salida una salida de producto artesanal y un ingreso monetario claro bueno te contaba que cuando fui a la exposición de teteras apareció no sé un culano que quería que yo haga turismo con gente que me iba a pagar muy bien y tomar el té ahí al lado del monte y le dije mira no porque a ver yo cuando hago un pacto con una agencia de turismo y dice tal día van a ir y justo ese día está la temperatura y la humedad y el sol y todo y coordina y yo al turista no le puedo decir no hoy no venga lo tengo que atender y si yo estoy atendiendo turistas no estoy cosechando entonces no, no, no no puedo abarcar dos cosas y yo tengo el té amarillo y ahora entiendo por qué los chinos hacen y muy poquito es como un té muy sensorial viste permanentemente tenés que estar mirando oliendo sintiéndolo tocándolo o sea es como te digo es casi estar en un estado de meditación cuando entras al teal y agarras lo que venga ¿qué piensa tu marido de que pases toda la noche sin dormir 20 horas haciendo el té ¿qué te dice? ¿qué te dijo las primeras veces y ahora estará resignado pero ¿qué te decía al principio? no estás re loca no sé para qué haces eso no te va a salir nadie me daba crédito sí mi hija más grande el otro día algo publicó no sé si en Facebook perdón mamá porque no te desacreditamos todo pero resulta que salió este premio o sea nadie me daba crédito nadie ni siquiera en mi casa me decían pero estás loca si en China hacen re poco ¿qué vas a hacer vos? esa técnica si no tenés ni idea yo voy a hacer le dije si los chinos lo hacen yo también ahí está si los chinos pueden aprender a lo largo de un par de años ¿cómo por qué no una chaqueña que vive en misiones? o sea ¿cuál es el cuál cuál y ya te digo mientras que el coco me funcione y las manos también los demás cuentos ahí todos están diciendo yo quiero queremos té amarillo queremos té hay Toni que está en Madrid dice que ella también lo quiere probar solo que está en Madrid y es un poco más difícil que llegue pero Toni está inscrita en el duelo de catadores así que si me hace acordar yo le voy a mandar una muestra junto con los test del duelo de catadores para que lo pruebe sí así que le vamos a hacer bueno para que lo pruebe eso que hay en España bueno eso también yo le decía siempre a toda la gente que viene a los talleres que es importante a mí a ver decí lo que te nace porque no no sé no sé decí palo amargo qué sé yo algo lo que te salga de adentro porque a mí realmente todo me sirve este dijo que choco pero este dijo palo amargo pero el otro dijo entonces a mí todas esas cosas todas las opiniones todas las devoluciones que me dan a mí me sirven en determinado momento y ahí todos todos están comentando cuanto más te dicen que no podés que no vas a poder es como es nafta es combustible para el emprendedor así como dice Diego es como no con más razón así sí lo voy a lograr sí así es así es cuando me dicen no sí lo voy a hacer ¿viste? muy bien una sí a ver no sé no sé si vos te acordás el nombre de esta chica que vino de Nueva York con Shunam este me decía María ¿por qué elegiste amarillo? y no sé le digo a lo mejor porque yo soy re caprichosa yo cuando me propongo algo lo hago ¿viste? eso te lo dijo la que es chino o la que es alemana no la que cocinaba la que nos hizo el ah sí 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 Alicia creo que se llamó creo que Alicia sí 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 bueno y le digo creo que por eso qué sé yo o sea no tengo un por qué ¿viste? primero porque lo tomé me gustó es un té suave es dulce es rico a pesar de que tiene umami qué sé yo pero no es un té verde que ahora ahora recién yo estoy aprendiendo a que me gusten un té verde porque realmente este que hice no es para nada astrinchente ni amargo pero los que compraba siempre en el supermercado era un barrupaco entonces yo decía no té verde no té verde no lo comparás con uno hecho en fábrica claro es horrible sí 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 y bueno después los blancos que siempre los probamos con Iván los rojos también que primero no me gustaban nada ahora ya los estoy empezando a querer pero así voy a escuchar varios amarillos así los volvés a catar y podemos compararlos y entre todos los que los que vamos ahora en marzo vamos a hacer así una sesión de cata que no te vas a olvidar está muy bueno da re bien re bien me encanta me encanta y con gente que así que real que te tira la posta a veces porque a veces nos reímos con Iván y bueno nos juntamos viste pero a veces como siente como que nos mentimos entre nosotros viste pero recurrimos a los libros y los apuntes y los videos que tenemos y bueno por ahí le vamos rumbeando claro lo que es menos de ayuda sería ustedes son perfectos 100 puntos 10 puntos mentira hay que tener un criterio muy estricto y un ojo muy crítico y decir los mejores del mundo amarillos en este caso son estos como acortar la brecha de calidad como ir y ya estás en 70 y pico de puntos estás muy ya fuera de la liga de los test comerciales 20 30 los dejaste atrás hace mucho entonces lo que a ustedes en mi opinión esto es algo muy personal lo que a ustedes les sirve es son las competencias de cata un ojo crítico decir esto es un error esto no está bien porque no no puede decir como con tal de ser porrista no es excelente 100 puntos no ayuda en absoluto porque no hay una devolución de donde ir mejorando no hay un mapa hacia la mejoría sí 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 exactamente totalmente pero eso es así viste cuando viene gente que tiene experiencia en cata a Marcela por ejemplo a veces la he vuelto re loca le mandaba fotos fotos esa famosa pata de caballo no saber como dice me encanta el vocabulario avanzado del chino mandarín que usan en China que aplicas en castellano me encanta sí viste porque yo decía pero por qué o sea no estaba oxidado era todo pero era la puntita del palo y no sabes ya tiene varias cosechas por eso después cuando me enteré que no era el papá bueno ahí va quedando pero por ejemplo como yo te digo un té de eso no nos mandaría a la cata por ejemplo ahora que ya sé qué es viste que no siempre se tiene que dar bueno también una vez Albert me dijo mira Amalia marchitar un té en el verano o cuando hace mucho calor es muy difícil y es lo que yo pienso y por eso uso viste para cosechar la pantalla de ventilador recubierta con un tul porque entonces como que le va dando aire pues si no pienso que el brote cuando está muy amontonado empieza a dar calor si yo lo pongo por ejemplo en una canasta de bambú viste por más que sea amplia pero no corre aire y ahí ya comienza la oxidación ahí mientras que yo estoy cosechando entonces puso una pantalla de ventilador y le pongo un tul es como que le da más aire viste es más tranquilo no le apura tanto el calor son técnicas que vamos a seguir aplicando en distintas estaciones del año y lo importante es que ya te das cuenta cuando no sale tan bien por el color por el aroma por el sabor si una catadora no no yo te a mí me sorprende de mí misma de mí misma digo es como que estoy de así viste viviendo un sueño viste que no puede ser pero bueno alegrías cosas lindas de estar allá con ustedes ahora fin de marzo voy a pasar mi cumple allá con ustedes así que una mejor mejor cumpleaños imposible el cumpleaños es el último día de marzo entonces voy a estar ahí ahí catamonté no sé hacemos hacemos algo a más nos vemos dentro de un par de semanas yo después bueno todos los que quieren apoyar la historia de Amalia después vamos a escribir un libro sobre Amalia todo va a tener su programa en algún canal seguramente va a tener sus aprendices en años en años venideros así que bueno Hugo me decía el otro día Amalia se viene el libro de té amarillo mira vamos paso a paso tranqui tranqui está muy bien estoy muy contento una multitud atrás tuyo apoyándote consumiendo tu té alentándote y sí que lo lo estás logrando lo puedes hacer y va a ir mejorando y tenemos muchas ganas de todo lo que estamos inscritos en en la competencia de tés artesanales que se va a dar en mayo estamos a la expectativa porque sabemos que va a mejorar un montón del cambio de plantación de las técnicas de todo ya eso sumó puntos imagínate claro viste o sea no sé a mí me da felicidad ¿qué quiere que te diga? me da felicidad la única cosa es cuando no sale bien viste pero bueno no hay nada sin tropiezo aguanta el té amarillo argentino ya en otros países te lo piden encima imagínate sí viste se hizo mirar se esperaba un poco bueno eso es lo lindo decirle gracias por apoyarte por podar el té por estar a la par y nos vemos en un par de semanas y estamos la verdad que estamos con muchas ganas de ya catar ese té en la competencia y también de seguir ahí catando ahora en marzo que vamos para allá dale bueno re bien me encanta me encanta así que los espero a tu voz dale dale bueno bueno muchísimas gracias para ustedes también un beso enorme dale chao nos vemos en un par de semanas así sea nos vemos en un par de semanas en un par de semanas